A través del Consejo Nacional de Universidades, la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro informó a los padres y comunidad estudiantil que las clases del segundo semestre se posponen para el próximo 25 de septiembre. Hemos recibido esta mañana y compartimos una nota de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, héroe de nuestro pueblo, Universidad Nacional, que informa a las familias que tienen hijos, que estén considerando ingresar a esta Universidad del Pueblo, y a los propios alumnos que debido, dice, a encontrarnos en la revisión exhaustiva de los expedientes académicos de los estudiantes matriculados para identificar a los que provienen de familias de escasos recursos económicos y asegurar la continuidad educativa, se pospone el inicio de clases del segundo semestre para el 25 de septiembre de este año, para garantizar así que todos los alumnos y alumnas que estudien en la Universidad del Pueblo, Universidad Nacional Casimiro Sotelo, provengan de familias de escasos recursos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.